Casualmente cuando hablaba de los cambios que había producido el presidente de la República, Luis Abinader, que yo espero, y esperaba en ese momento cuando hablaba, cambios en obras públicas, cambios en medio ambiente, y decía el desastre que ha sido el medio ambiente, la falta de protección, eso lo hablé yo ayer, y miren cómo este programa está siempre, siempre a la vanguardia en lo que a informaciones se refiere. Yo hacía esa crítica de que el Ministerio del Medio Ambiente no ha cumplido su rol, y miren lo que dice, lo dijo en un programa de televisión y lo escribe aquí, una persona que yo pongo siempre de ejemplo, el doctor Ricardo Nieves, sobre la deforestación que haitianos y dominicanos están realizando en la cordillera central, que eso es para ponerse la mano en la cabeza, la depredación, y le voy a leer algunos párrafos, ese fue un escrito hecho hoy, le voy a leer algunos párrafos, para que ustedes vean, cuando yo hablaba en el día de ayer, de que ciertamente el presidente no se puede quedar en esos simples cargos de menor cuantía, miren, dominicanos y haitianos destrozan la cordillera central, ¿ustedes están viendo? Dice, La deforestación y el deterioro que sufre la cordillera central en este punto no tiene autores identificables, decenas de haitianos sin documentación regular, pero quienes trasladan y pagan las manos que provocan los crímenes ambientales, si poseen identidades y domicilios conocidos, frecuentan la zona y provienen o residen en la provincia Monseñor Noel, aquí las infracciones son ejecutadas sin pudor ni reprimenda, en cualquier hora y a cualquier día de la semana, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y Dirección General de Migración actúan irresponsablemente frente al destrozo que en complicidad recibe uno de los ecosistemas cardinales del país, en Bonao, las estribaciones medias del sistema montañoso central se denomina Loma Blanco, Loma de Blanco, imponente y variado, el paisaje presenta un rasgo común, la exuberancia del agua, la pluviometría oscila entre 2.400 y 3.000 milímetros de lluvia al año y para mayor virtud todavía conserva uno de los ocho bosques nublados, Sabana de Blanco, que sobreviven en la isla, la franja alta del Meché y el Pichón, Bonao Constanza coge la factuosidad de la reserva científica Ébano Verde, Santuario Acuífero que comienza al pie de la sierra con la cadena montañosa Blanco Alto Yuna, en los distritos municipales Juan Adrián, Sonador, Juma, Bejucal Sur y Los Quemados Norte, célebres por exhibir algunos de los balnearios más visitados del país, recuerden que ahí está Fula y están los otros balnearios de Bonao, que la gente de aquí de Macoría acude mucho allá, incluso antes de ayer había un amigo mío, que fue que me fue a buscar al aeropuerto, por cierto, estaba con unos amigos bañándose para allá y haciendo unos cocinados, entonces, para que ustedes vean la importancia de esos ríos de Bonao, de entrada recibe la descarga pestilente de un establo improvisado, vertiendo desechos fescales, bovinos y lodo abiertamente en el Yura, hacia Loma de Blanco, la carretera serpentea entre elevaciones majestuosas y un afluente porfiado, resplandeciente y limpio. Cinco kilómetros después, Boca de Blanco, la corriente de dibujo en uno de los follajes más vistosos y coloridos de la ubérrima ecoturística provincia Monseñor Noel. Al sureste, sobre 500 metros, desemboca Arroyo Avispa, nacido en Cerro Montoso, donde caprichosamente alguien se inventó un oscuro proyecto ecoturístico incrustado en la cuenca y el Parque Nacional la humeadora, desmintiendo toda norma de preservación. Aunque ostenta uno de los caudales más atractivos y cristalinos del territorio, le ha valido de poco. Aiciones delictivas, ganadería y una agricultura de montaña han malogrado cerca del 50% del caudal original. Las agresiones cordilleranas se tienen a lo largo y ancho de la cima encrespada, bordeando la carretera hasta la presa de Río Blanco. Encima, a 11 kilómetros, la presa de Pinalito, Constanza, se abastece del río Tireo, contaminado con pesticidas y agroquímicos provenientes de las actividades agrícolas del Valle Intramontano. Los embalses exponen elevadísimos niveles de sedimentación y contaminación, comprometiendo la vida útil del sistema hidroeléctrico que junto a la Aniana Vargas, Yuboa, tiene capacidad para generar 75.8 megavatios. Bueno, y ahí sigue este hombre recogiendo toda la depredación, dice aquí, él termina con esto, sea cual sea la salida, salvar las áreas protegidas de misión patriótica en inexplicable espera. Entonces, ustedes ven por qué yo digo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que estar dirigido por una persona que le duela el ecosistema dominicano, que le duela el cuido y protección de nuestros ríos, de nuestras cuencas acuíferas, de nuestros bosques, de nuestras áreas protegidas. Él dice que muchísimas áreas protegidas han sido invadidas por haitianos y dominicanos y que haitianos han comprado incluso villas, villas en áreas protegidas, construidas por dominicanos. Y el Ministerio de Medio Ambiente, bien gracia, bien gracia. Y ustedes creen que el hombre más informado del país, que es el presidente de la República, no sabe de eso y no toma la medida de lugar contra un crimen como ese, contra un crimen como ese, es un crimen de los peores. Ustedes ven todos estos efectos que está produciendo el cambio climático y el calentamiento global con estos fenómenos de la naturaleza que han sido totalmente diferentes en los últimos años a los que eran unos años atrás, que venían normales, aquí venían los huracanes, como todos los años. Comenzaba la temporada ciclónica el 30 de junio y el 30 de noviembre terminaba y venían huracanes que en un momento dado eran huracanes fuertes, pero lo que está ocurriendo ahora es totalmente indescritible. ¿Y saben por qué? Por el daño que el hombre le está ocasionando a la naturaleza, por el daño que nosotros le estamos ocasionando al planeta, depredando pulmones que nos dan vida, que nos dan agua, destruyéndolo y permitiendo quienes tienen que combatir ese crimen, permitiendo que se cometa, envenenando los ríos, sacando arena a diestra y siniestra sin ningún tipo de miramiento, talando, miren ahí ya están haciendo urbanizaciones, están haciendo supermercados, están haciendo vainas sobre terrenos que tenían cacao sembrado, han talado árboles, tierra agrícola para urbanizaciones, para residenciales y en medio ambiente, bien, gracias, una complicidad criminal y voces como ese Ricardo Nieves que es un preocupado por el medio ambiente, por la protección del medio ambiente, ladran en el desierto, porque no le ponen asunto, porque aquí tenemos un sistema político que es cómplice, ustedes deben indicar que son cómplices, en definitiva hacen lo mismo todo, ojalá que este pueblo haga conciencia, porque ustedes ven como los haitianos incluyendo su cúpula destruyeron su país, destruyeron la 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 fuente boscosa, los que destruyeron todos y en Haití no hay ríos, no hay nada porque los destruyeron todos, si nosotros los dominicanos no reaccionamos tendremos estos destruidos también, porque hay sectores que no tienen piedad ni tienen sensibilidad por temas como este que son tan importantes y de primera línea.